¡Hola Reales! ¿Cómo están? Si eres de lo que pasa largas horas jugando al ordenador, agradecerás estar lo más cómodo posible durante las horas de juego. Con una mesa gaming no solo jugarás más cómodo, sino que además crearás un ambiente gaming que hará que disfrutes con más intensidad mientras juegues. Para esto necesitas un escritorio amplio, resistente, que te haga sentir cómodo y que facilite las conexiones para que los cables no sean una molestia. Así que quédate conmigo, porque quiero mostrarte las mejores mesas gaming. Número 5. ThermaTaker Gaming Esta es una de las mejores mesas gaming que podrás encontrar en el mercado. Eso sí, tiene un precio un poquito elevado. Lo primero de todo decir es que tiene una gran amplitud y estabilidad. Es muy superior al resto de las mesas gaming, algo muy importante si eres un profesional de los eSport. En segundo lugar, tiene un sistema de regulación en altura mediante un motor eléctrico que te permite adoptar la altura deseada para jugar de pie y evitar los dolores de espalda producido por pasar mucho tiempo sentado. Puedes elegir entre 70 centímetros y 110 de altura, a lo que tendrás que sumar la altura del soporte para el monitor que tengas. Y por último, lleva un sistema de luces LED espectacular, con 16,8 millones de colores RGB, 8 efectos de iluminación, 20 zonas de iluminación totalmente personalizables y con posibilidad de sincronizar con productos RGB+. Número 4, Neo Skill Friend Ring. No te dejes confundir por su diseño sencillo. Esta mesa gaming es el mueble perfecto para conectar tu ordenador y demás periféricos sin tener que sufrir por enredos de cables. Esta mesa gaming incorpora, entre otras cosas, cuatro puertos USB 3.0 y dos entradas mini jack para auriculares y micrófono. No son prescindibles todos los puertos USB del ordenador. Sobre el escritorio gaming tendrás todo lo necesario para conectar tus accesorios de juego con facilidad y siempre al alcance de la mano. Los bordes laterales de la mesa incluyen un sistema de iluminación RGB de 7 colores y 11 modos que se pueden ajustar gracias a su cómodo controlador táctil ubicado en la parte superior. En conclusión, esta mesa gaming es una caja de sorpresa. Su sencillo diseño incorpora el equipamiento necesario para un entorno de juego perfecto. Además, se trata de un mueble resistente, hecho con materiales duraderos y de calidad. Número 3. Coachmaster Psychon La estación de juego Coachmaster Psychon no es una mesa de ordenador convencional, pero sí el equipamiento perfecto para aquellos que han hecho la sala de su casa un centro gaming. Su diseño y tamaño permiten jugar desde la comodidad del sofá. Se trata de un mobiliario premiado en reiteras ocasiones por su calidad, comodidad e innovación. Esta mesa ordenador está confeccionada en polipiel con apoyo a brazos acolchonados para evitar tensión en el área de hombros y cuello. Es perfecto para largas horas frente al monitor sin tener que detenerse en ningún momento por fatiga muscular. La verdad, esto es un escritorio gaming viable para aquellos gamers que no tienen mucho espacio y han hecho de la sala de su hogar un templo para los juegos y espacio de trabajo. Número 2. GTX 711 Dominus Con bastidores de acero y una superficie elaborada en MDF recubierto con PU de alta calidad, la mesa gaming GTX 711 permite acomodar sin inconveniente hasta dos monitores. Instalar dos pantallas de manera perpendicular permite jugar a vista completa, consultar estrategia o seguir en tiempos real las conversaciones con el resto de participantes. Es un mueble gaming liviano de tan solo 19 kilos, muy sencillo de ensamblar y personalizar. Incluye dos kits de pegatinas, una de color rojo y otra de camuflaje tipo selva para decorar de acuerdo a los gustos de cada gaming o acorde al entorno donde estará ubicada. Esta mesa incluye un portavasos en uno de sus extremos para mantener cualquier bebida refrescante cerca, pero sin temor a derrames que puedan estropear los equipos. Otro aspecto que hace destacar este escritorio gaming es el acabado de su superficie. Se trata de un área ligeramente conjugada, capaz de traducir un movimiento del ratón en una acción inmediata ante el monitor. Y el puesto número 1 se lo gana Euroc Elgonomic Z1S. Fabricado con MDF recubierto de fibra de carbono, acero, polipropileno. En mi opinión es el espacio perfecto para situar tu equipo de juego. Su amplia superficie de 113 cm de ancho por 61,5 cm de profundidad te permite colocar comida y cosas pesadas, además dos monitores. Además viene equipado con portavasos en una de sus esquinas, soporte para controles, gancho para auriculares y una amplia alfombrilla para posicionar el teclado y el ratón. Su diseño es súper estable, materiales de alta calidad y complementos, entre ellos una regia iluminación LED color azul, te harán sentir como el rey de las aventuras en línea. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Recuerda suscribirte si no lo has hecho y darle manito arriba para que así me ayudes a avanzar. Los links directos de cada producto están acá abajo en la descripción. Por última vez esto ha sido todo, nos vemos en la próxima.